Hoy vamos a ver un ejercicio propuesto en el libro de Fogman, en este texto dice el Fundamento de Bati y Fogman. En este texto, Fundamentos de la Ingeniería de Alimentos, tenemos un capítulo de intercambiadores de calor, y justamente voy a tomar de ese capítulo, que es el capítulo 12, el problema 11. ¿Y qué dice el problema? El problema dice lo siguiente. Dice, la salmuera específico es 3.4 kJ sobre kilo. De un sistema de refrigeración grande debe usarse para enfriar agua para las cámaras frías de almacenamiento de queso. La velocidad de enfriamiento requerida es de 35 kW. Transferencia de calor de diseño es 1.13. El intercambiador de calor y un área de transferencia de calor de la salmuera tiene una temperatura de entrada de menos 6 grados centígrados. El agua, que es el fluido califico específico de 4.186 kJ sobre kilogramos grado centígrado, entra a 10 grados centígrados. Determina el flujo mágico de la salmuera, el fluido frío, inciso B. El flujo mágico del agua, fluido caliente, inciso C. La temperatura de salida del agua. Bien, como aquí no tengo la temperatura de salida, cuando las temperaturas de salida son incógnitas, el método más recomendado es el método eficacia número de unidades de transferencia. Para eso, el calor específico de la salmuera por su flujo mágico. Aquí no tengo el flujo mágico. ¿Cierto? No tengo. Entonces, debo hallar inicialmente el flujo mágico. Y debo multiplicar el calor específico del fluido caliente por su flujo mágico, que en este caso es el agua, por el flujo mágico del agua. ¿Cuál calor específico, flujo mágico? Porque tiene producto, flujo mágico, calor específico menor, se halla el rendimiento del intercambiador de calor. Pero en este caso no tengo el flujo mágico de la salmuera. En el inciso ha justamente me indicado el flujo mágico de la salmuera. Entonces, lo primero es el flujo mágico de la salmuera. Tengo el calor específico. Además, tengo otro dato. Me dicen que el flujo de calor es 35 kW. Ese es el flujo de calor. La velocidad de imprimiento se requerida es de 35 kW. Entonces, este flujo de calor es igual al flujo mágico de la salmuera por el calor específico de la salmuera, por este calor específico. Por la temperatura de salida de la salmuera, 5, menos la temperatura de entrada de la salmuera, menos 6. Entonces, en esa ecuación, la única incógnita es el flujo mágico. No nos olvidemos que estos 35 kW es el flujo de calor. Bien, vamos a hacer uso de esto. Me dicen que el intercambiador de calor tiene un paso por la coraza. La línea negra es el fluido en el lado de la coraza. Y me dicen dos pasos por los tubos. Entonces, ingresa, ¿no es cierto?, hasta la mitad, ya que tiene aquí una lámina que divide el intercambiador de calor en dos zonas, y fluye por el interior del fluido hacia el extremo derecho. Y luego, mediante este tubo en un cerrado, vuelve un paso por los tubos, dos pasos en los tubos y sale. Entonces, sería el intercambiador, ¿está bien? Bueno, los datos. Tengo el flujo de calor, que es 35 kW. Este es el flujo de calor. El coeficiente global de diseño también es dato, es 1.4 m2 grado centígrado. El área es 1.4 m2. El CISOA me pide ayer el flujo más. Entonces, ya tengo el flujo de calor. Voy a trabajar para el astral muerto, el fluido frío. El flujo másico de la astral muerto. Entonces, aquí tengo el flujo de calor. ¿Cuánto? 35 kW. El flujo másico de la astral muerto. Esto es incógnito. El calor es... La astral muera. Tengo el calor específico. Es 3.4. Este es el calor específico de la astral muerto. Entonces, el calor específico de la astral muerto es dato. La temperatura de salida de la astral muera, 5 grados centígrados. La temperatura de la astral muera, menos 6 grados centígrados. Entonces, la ecuación, la única incógnita es el flujo másico. Esta es la incógnita. Porque el error no tengo. Entonces, aquí el flujo másico de la astral muera, la incógnita. Despejo el flujo másico. Esto es igual al flujo de calor, calor específico de la astral muera, temperatura de la astral muera, menos temperatura de entrada. De la astral muera, reemplazo datos. Es 35 kilovatts. El calor específico de la astral muera, 3 kiloyoules sobre kilogramos, grado centígrado. La temperatura de salida de la astral muera es 5 grados. A la entrada de la astral muera, 6 grados. ¿Está bien? Aquí debo tener un negativo. Y además, la temperatura es negativa. Entonces, aquí menos por menos sería más. ¿Es cierto? Entonces, ahí debo tener un poco de cuidado. La temperatura de entrada es menos 6 de la astral muera. Pero como tiene un signo negativo, es positivo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Kilowatts es kiloyoules. Se anula el grado común. Por seguro. Entonces, el flujo másico de la astral muera es 0.936 kilogramos por segundo. ¿Está bien? Perfecto. De esta forma, tengo resuelto el inciso A. Calcúles el flujo másico de la astral muera. ¿Está bien? Bien, el inciso B, más que el agua, es el fluido calcón. Bien, para el fluido, no es tan fácil la astral muera. Porque para la temperatura de salida y la temperatura de entrada. Tengo la de la astral muera, la temperatura de entrada, menos 6. Y la temperatura de salida, 5. Para la astral muera. No lo tengo. Porque el agua, me dice que el agua, entra, y este es el calor específico del agua. La temperatura de, cambio en la salmuera, sí, entra menos 6 y salida. Cambio en el agua, solamente me da la temperatura de entrada. Y no tengo la temperatura de salida. Entonces, el flujo másico del agua, en el inciso B, no es tan sencillo como el flujo másico de la astral muera. En la astral muera, era relativamente sencilla porque tenía la temperatura de entrada y temperatura de salida. Entonces, para el inciso B, voy a hacer uso del método eficacia, número de unidades de... ...con el flujo másico de la astral muera. Y tengo su calor. Voy a hacer uso del flujo másico, calor específico de la astral muera. Y voy a considerar que la salmuera tiene un flujo másico, calor específico... ...con relación... ...con el calor mínimo. ¿Está bien? Mínimo. ¿De dónde viene esta ecuación? Estoy despejando flujo másico, calor específico. Considerar para que este producto es menor, con relación al agua caliente. ¿Está bien? Entonces, esto lo voy a llamar ese producto mínimo. ¿A qué es igual esto? Despejo, despejo, va a ser flujo de calor sobre la diferencia de temperatura. Y esto justamente es flujo de calor sobre la diferencia de temperatura. Dice, considerando que la astral muera, fluido o frío, tiene la capacidad mínima. Estoy considerando que posteriormente se... ...de un calor, si efectivamente esto es cierto. Pero lo cierto es que tengo el flujo de calor, la temperatura de salida y entrada de la salmuera. Entonces, puedo hallar... ¿No es cierto? Tengo el flujo de calor... ...temporal... ...temporal... Entonces, flujo másico, calor específico de la salmuera, es igual a 3.18 kW... Bien, entonces voy a considerar el fluido frío, o las almueras que ustedes quieren, que tiene la capacidad calorífica mínima. Bien, pero a de número de unidades de transferencia de calor. Entonces, el número de unidades de transferencia de calor es igual al coeficiente global de diseño... ...el área de transferencia sobre la capacidad mínima. ¿Es cierto? Entonces, la capacidad mínima. En nuestro caso, estoy asumiendo que el fluido frío tiene la capacidad mínima. El coeficiente... ...la área... ...y en el estado. Aquí lo tengo. El coeficiente global, 1.13 kW metro cuadrado. El área me dice que es 6 metros al cuadrado. 1.13 y 6 metros al cuadrado. Entonces, en plazo, 1.13, coeficiente global, 6 metros al cuadrado. Y la capacidad... ...3.18, 18, 3.1 kW... ...se anula grado centígrado con metro cuadrado. Y tengo que el número de unidades de transferencia es adimensional. 2.13. Esto es el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Bien. Nosotros vimos que... ...la efectividad de un intercambiador de calor cuando el fluido frío tiene menor capacidad... ...cuando el fluido frío tiene menor capacidad... ...la efectividad o eficacia o rendimiento del intercambiador de calor... ...está dada por esta relación. Aquí, el estudiante debe verificar cuál es la ecuación para la efectividad... ...cuando el fluido tiene la capacidad calorífica mínima. No es al azar. No es... ...hay dos... ...la efectividad no es directamente cualquiera de las dos. No. Se elige la efectividad... ...con... ...este producto. Con mágico calor específico. Entonces, si el fluido frío es... ...el ruido... ...capacidad calorífica, esta es la efectividad. ¿Está bien? Tengo la efectividad, tengo la calidad de la salmuera. ¿Cuánto es? Cinco grados sentido. Tengo la... ...salmuera, menos seis grados sentido. Tengo la temperatura de entrada del agua, diez grados sentido. Tengo la temperatura de entrada de la salmuera, menos seis. Y tengo que la efectividad o eficacia del intercambio... ...seventa y setenta y cinco. Efectividad o eficacia. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la eficacia... ...y además tengo el número de unidades de... ¿Está bien? Entonces, tengo el número de unidades de transferencia dos punto trece... ...y efectividad cero sesenta y ocho setenta y cinco. La efectividad en las figuras está representado en ordenadas. En cambio, el número de unidades de transferencia en abscises. Y debo ubicar un gráfico, ¿no es cierto? Para un intercambio de seis tubos. Con un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Esto sería el primer paso. El segundo paso... ...el número de unidades y la eficacia... ...allar el C asterisco. Ese C asterisco necesariamente debe estar... ...o debe variar entre estos rangos. Entre cero no puede ser mayor a uno. Puede ser menor a cero. Nosotros... ...y asumimos... ...que el fluido frío tiene una capacidad mínima. ¿No es cierto? Asumimos. Si con el número de unidades de transferencia... ...y la eficacia hallamos un C asterisco... ...dentro de cero y uno quiere decir que esto... ...es... ...que esto es correcto. Que el fluido... ...cuando... ...cuando al... ...entrar en la gráfica... ...tengo el número de unidades de transferencia... ...¿no? ...y con estos dos... ...puedo hallar el C asterisco. Si... ...entre cero y uno... ...entonces quiere decir que... ...efectivamente... ...el fluido frío tiene una capacidad mínima. Verifiquemos entonces. Entonces... ...aquí tengo 2.13... ...y cero sesenta y ocho setenta y cinco. Entonces me voy... ...aquí tengo el gráfico... ...para un intercambiador... ...con un paso en la coraza... ...y dos pasos por lo... ...tú. ¿Veis? Este es el gráfico. Bien. ¿Cuánto tengo... ...el número de unidades de transferencia? 2.13. 2.13. Aquí sería 2.53. 2.13. ¿Y cuánto tengo... ...la eficacia? 68. 68%. Entonces está en porcentaje. Entonces esto debo... ...multi... ...¿cierto? 68.65. ¿Y por qué? Porque está en porcentaje este gráfico... ...como dice aquí. 68. ¿No es cierto? Entonces con... ...el número... ...y la efectividad... ...traso estas líneas... ...vértical y horizontal... ...y estos se cortan en un punto. El corte está en 0.5... ...justamente en esta curva. 0.5. Además está entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir... ...que efectivamente... ...el fluido... ...cuya capacidad calorífica mínima... ...es menor... ...es la salmuera. ¿Por qué? Porque se encuentra... ...en este caso... ...el C asterisco... ...entre... ...dentro de 0 a 1. Entonces verifique ya. Está bien. Esto que... ...es correcto. El fluido... ...frío... ...la salmuera... ...es aquel fluido que tiene... ...menor... ...capacidad calorífica. Y posteriormente se verificará... ...esta consideración. Cuando esta consideración... ...lo estoy verificando. ...aquí... ...aquí... ...es 0 y 1. Entonces... ...la salmuera... ...tiene menor capacidad... ...pero además... ...allí... ...cierto... ...del gráfico... ...C asterisco 0 o 5. Gráficamente... ...el C asterisco es 0 o 5. El fluido frío... ...salmuera... ...es sin duda... ...el fluido mínimo... ...ya que los valores... ...C asterisco... ...se encuentran... ...en el rango correcto... ...y puede... ...gráficamente... ...es el rango... ...y obtuve esto... ...cierto... ...gráficamente... ...cuánto obtuve... ...0 o 5... ...cierto... ...muy bien... ...entonces... ...pero aquí... ...es igual... ...el C asterisco... ...aquí... ...esto es 0 o 5... ...miren... ...aquí está... ...0.5... ...gráficamente... ...capacidad calorífica mínima... ...de la salmuera... ...lo tengo... ...esta capacidad... ...el calor específico del agua... ...tá... ...no tengo aquí... ...es... ...el flujo másico del agua... ...esto es lo que no tengo... ...entonces... ...de esta ecuación... ...voy a despejar... ...el flujo másico del agua... ...que está aquí con rojo... ...el agua es el fluido caliente... ...entonces... ...lo flujo másico... ...al primer miembro... ...y es... ...a multiplicar... ...el calor específico del agua... ...¿bien? ...despejo... ...y tengo... ...capacidad calorífica... ...del fluido mínimo... ...sobre C asterisco... ...que es 0.5... ...y el calor específico del agua... ...es... ...la capacidad calorífica mínima... ...de la salmuera... ...3.1818... ...tengo el C asterisco... ...que es 0.5... ...el calor específico... ...del agua caliente... ...kilo... ...watt es... ...kilojoule por... ...kilojoule con kilojoule... ...con kilojoule se anula... ...grado centígrado... ...y me queda... ...kilogramos por segundo... ...de esta forma... ...determino... ...el flujo... ...del agua... ...el flujo mágico... ...del agua caliente... ...es... ...1.52... ...de agua por... ...de esta forma... ...determino... ...el flujo mágico... ...del agua... ...entonces el inciso B... ...ya lo tengo... ...resuelto... ...el flujo mágico del agua... ...¿sí? ...bien... ...el último inciso me dice... ...hora de salida... ...del agua... ...entonces debo hallar... ...la temperatura de... ...salida del agua... ...el agua es el fluido... ...caliente... ...bien... ...el C asterisco A... ...que es igual... ...el C asterisco... ...cuando... ...el fluido mínimo... ...es... ...esta relación... ...o sea... ...ustedes tienen... ...en las ecuaciones... ...que deducimos... ...teóricamente... ...tienen... ...en una... ...en el numerador... ...como en este caso... ...está en el numerador... ...el fluido frío... ...como mínimo... ...en la otra... ...está en el numerador... ...en nuestro caso... ...fluido mínimo... ...más bien... ...el fluido frío... ...que tiene una capacidad mínima... ...en el numerador... ...aquí el fluido... ...cuyo producto... ...flujo mágico... ...calor específico... ...es menor... ...en... ...en... ...y eso... ...nosotros llamamos... ...c asterisco... ...pero aquí es igual... ...c asterisco... ...c asterisco... ...también está dada... ...por esta relación... ...entonces... ...como tengo... ...c asterisco... ...y... ...debo hallar... ...la temperatura... ...voy a trabajar... ...¿no es cierto... ...con... ...la ecuación... ...de temperatura... ...¿está bien? ...c asterisco... ...es cero cinco... ...t uno... ...es diez... ...no es cierto... ...t sub dos... ...no lo conozco... ...es la... ...salida... ...y justamente... ...es esta temperatura... ...que nos piden... ...determinar... ...¿está bien? ...entonces... ...t sub dos... ...temperatura dos... ...minus... ...lo tengo... ...cinco grados... ...de... ...salmuera... ...menos seis grados... ...no es cierto... ...lo tengo... ...entonces voy a despejar... ...la temperatura... ...salida... ...tiene... ...aquí lo tengo... ...se asterisco... ...y... ...las temperaturas... ...temperaturas... ...10... ...temperaturas de salida... ...de la muera... ...cinco... ...temperaturas de entrada... ...temperaturas de entrada... ...es menos seis grados... ...aquí debo tener cuidado... ...¿no?... ...al desplazar... ...cuando las temperaturas... ...son menores a cero... ...lo puse de esta forma... ...con fines didácticos... ...la temperatura... ...menos seis... ...pero por... ...era... ...tendría... ...que tener cuidado... ...¿está bien?... ...en este caso... ...para... ...por seis grados... ...bien... ...reemplazo... ...¿cierto?... ...y tengo que la temperatura... ...del agua... ...a la salida... ...el agua caliente... ...a la salida... ...del intercambiador de calor... ...es 4.5 grados centígrados... ...esta sería la temperatura... ...de salida... ...del... ...caliente... ...¿está bien?... ...muy bien... ...sería muy tedioso... ...si no vamos allá... ...por el medio... ...logarítmica... ...el problema... ...donde la media logarítmica... ...debo hallar... ...R... ...y S mayúscula... ...que son... ...relaciones de temperatura... ...logarítmica... ...ustedes saben... ...que la diferencia... ...eficaz de temperaturas... ...para intercambiador... ...por aceitúbos... ...delta T... ...es igual... ...a un factor... ...de corre... ...t... ...por la media logarítmica... ...entonces aquí se complicaría... ...es por eso... ...recomendable... ...cuando las temperaturas... ...de los fluidos... ...son incógnitas... ...aplicar este método... ...el método de eficacia... ...transferencia de calor... ...como en este caso particular... ...de este problema... ...allá la temperatura... ...de salida del agua caliente... ...iba a ser... ...bastante largo... ...y también... ...despejar... ...mediante métodos... ...entonces... ...como ustedes ven... ...aquí las... ...ecuaciones... ...ustedes... ...hacen... ...una... ...de visión... ...de las... ...ecuaciones... ...todas las... ...ecuaciones... ...son... ...ecuaciones... ...relativamente... ...cortas... ...cierto... ...miren... ...como no hay una... ...ecuación... ...que sea bastante larga... ...¿está bien? ...o sea... ...se simplifica... ...bastante... ...cuando... ...son incógnitas... ...se simplifica bastante... ...mediante... ...el método... ...de eficacia... ...y número... ...de unidades... ...bien... ...si tienen alguna... ...consulta... ...en cinco minutos... ...retornamos... ...para la segunda parte... ...de la asignatura... ...lunda...